Un misterioso sonido presuntamente causó daños cerebrales a decenas de diplomáticos en La Habana. ¿Fue un ataque deliberado o se trata de histeria colectiva? En esta edición de Efecto Naim, le contamos de qué se trata este preocupante y misterioso episodio. Además, quien durante años fue la principal diplomática estadounidense en Cuba, nos revela los secretos de su complicada relación con Fidel Castro. Y le contamos por qué cambiar el nombre de una calle puede generar conflictos internacionales. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Los gobiernos desarrollan siempre nuevos tipos de armas para atacar a sus enemigos. Imagínense una de estas nuevas armas que es poderosa, pero es muy invisible y muy misteriosa. El arma emite un sonido, un sonido fuerte y desconocido que tiene la capacidad de causar en sus víctimas trauma cerebral, dolores de cabeza, mareos, problemas de visión y pérdida auditiva. Ni más ni menos. Esto que le acabo de contar puede parecer una arma sacada de una de esas películas de James Bond o de ciencia ficción. Pero no. En septiembre del año 2017, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar la mayor parte de su personal diplomático en Cuba, alegando que habían sido víctimas de, entre comillas, ataques sónicos. Así es, ataques sónicos. Y que habían sufrido síntomas parecidos a los que acabo de describir. Desde entonces se han propuesto todo tipo de investigaciones para esclarecer los hechos e intentar descifrar qué fue lo que pasó. Hoy nos vamos a adentrar en este extraño misterio que puede estar cambiando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba una vez más. Pero, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es eso de las armas sónicas? ¿Quién lo hizo? ¿Qué dicen los expertos? A continuación, tratamos de darle respuesta a todas estas preguntas. Es muy interesante esto y muy nuevo. Miren. Todo empezó a finales del 2016. Cuba estaba pasando por grandes cambios. La embajada de Estados Unidos operaba de nuevo por primera vez en 54 años. El entonces presidente Barack Obama había visitado Cuba hacía pocos meses. Y Fidel Castro, protagonista del medio siglo de enemistad entre estos países vecinos, acababa de morir. Para los recién llegados diplomáticos estadounidenses, era la oportunidad de presenciar un momento histórico. Una oportunidad que pronto se convertiría en una pesadilla cuando este extraño ruido empezó a molestarlos en sus casas y hoteles. Según los diplomáticos, el ruido les causó síntomas como mareos, náusea y pérdida de audición. 22 estadounidenses y 8 canadienses fueron diagnosticados con síntomas parecidos a los de un traumatismo cerebral. Cuando se hicieron públicos los presuntos ataques, Estados Unidos tenía ya un nuevo presidente. Sí, considero que Cuba es responsable. Es un ataque muy inusual, pero sí creo que Cuba es culpable. El presidente Trump ordenó la evacuación de la mayoría de sus diplomáticos en Cuba y expulsó a la delegación cubana de Washington, reversando bruscamente el progreso en las relaciones entre estos dos países. Reitero categóricamente que el gobierno cubano no tiene responsabilidad alguna en las afectaciones de salud reportadas por diplomáticos estadounidenses. Los cubanos insisten que no tuvieron nada que ver con el ataque. Iniciaron su propia investigación y sorprendentemente permitieron la visita de un equipo del FBI. Este misterioso caso ha alimentado una infinidad de teorías conspirativas, desde una facción rebelde en Cuba hasta los norcoreanos, desde los rusos hasta las fuerzas de seguridad venezolanas. Pero tras meses de investigación, el FBI no ha acusado formalmente a nadie. Y la investigación tiene un hueco aún mayor. No se sabe cómo se llevaron a cabo los ataques. Los incidentes han sido descritos como el resultado de una futurista arma auditiva, que usando ondas fuera de la capacidad de audición humana, podían afectar a sus víctimas remotamente. Pero no existe tecnología conocida con esas capacidades. La teoría ha sido descartada por el FBI. Otros han propuesto explicaciones alternativas. Altos miembros del Cuerpo Diplomático de Estados Unidos han sugerido que podría tratarse de un virus o algún otro patógeno, del cual no han encontrado evidencia alguna. Los cubanos proponen que el ruido podría ser producido por chicharras, esos escandalosos bichos tropicales. Y prominentes neurólogos han propuesto una explicación aún más sorprendente. Que no hubo ningún ataque, sino que se trata de un episodio de histeria colectiva, es decir, que los padecimientos de los diplomáticos tienen causas psicológicas y no físicas. El estrés, secretismo y aislamiento de la Embajada Estadounidense en Cuba es un ambiente propicio para un episodio como ese. Pero para el Dr. Gary Small, profesor de psiquiatría experto en este tipo de episodios, lo que se sabe del caso no apoya esta controversial hipótesis. Los brotes que he investigado han sido de corta duración. Hay casos en los que los síntomas duran más tiempo, como el documentado en un libro publicado en los años 60. Se trataba de un grupo de trabajadores que estaban convencidos de tener picadas de insectos a pesar de que nunca se encontraron los insectos. Pero que yo sepa, no hay casos de histeria colectiva que hayan causado daño cerebral permanente o pérdida de memoria en la historia de la medicina. Después de meses de muchas preguntas y pocas respuestas, ha surgido una última teoría. Un grupo de ingenieros de la Universidad de Michigan ha logrado replicar el sonido que oyeron los diplomáticos al causar la interferencia de dos dispositivos de escucha clandestina. Si su teoría es cierta, se trataría de un accidente y no de un ataque. Cuba igual no quedaría bien parada. Pero por lo menos había estado tratando de espiar a los diplomáticos y no de hacerles daño. Por ahora, el misterio sigue sin resolver. El gobierno de Donald Trump sigue insistiendo que es demasiado peligroso enviar a sus representantes a Cuba. La oposición demócrata alega que esto es una excusa para frenar la reapertura. Mientras tanto, los ciudadanos de ambos países se enfrentan frustrados a crecientes complicaciones de viaje y de negocios. Para Efecto Naim, soy Laura Jaramillo. No hay dudas, este extraño episodio diplomático seguirá dando mucho que hablar. Y al regresar de la pausa, tenemos una invitada muy especial. Es una invitada que conoce muy bien esto de hacer diplomacia en Cuba y los retos que eso implica. Es una persona a la que el gobierno de Estados Unidos llamó durante años nuestra mujer en La Habana. Ni más ni menos. Y va a estar con nosotros aquí en el estudio. No se vayan. Comencé el programa de hoy conversando sobre una rara situación que ocurrió en Cuba con los diplomáticos de Estados Unidos. Resulta que no es la primera vez que hay una situación extraña entre Estados Unidos y Cuba. Esa es la naturaleza de la relación. Mi invitada de hoy ha sido una protagonista central en la compleja trama que ha existido entre la superpotencia de Estados Unidos y la isla caribeña, Cuba. Hoy tenemos aquí en el estudio a la embajadora de Estados Unidos, Vicky Huddleston, quien ha dedicado 25 años de su carrera a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Antes de que se intentaran normalizar las relaciones diplomáticas entre estos dos países en el año 2015, Estados Unidos no tenía una embajada en Cuba. sino una oficina conocida en términos diplomáticos como la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Y Vicky Huddleston era la encargada de ese organismo y de otros asuntos en Cuba durante las administraciones de Bill Clinton, de George Bush padre y de George Bush hijo. Lidió personalmente con el exmandatario Fidel Castro y tiene historias realmente sorprendentes de sus múltiples encuentros con el jefe cubano. Huddleston acaba de publicar un libro titulado Nuestra Mujer en La Habana, en el que recopila sus experiencias y las más insólitas circunstancias de su misión en Cuba. Hoy nos cuenta de su turbulenta relación con los hermanos Castro y de la influencia del gobierno cubano en toda América Latina y muchas otras cosas. Miren, esta es mi conversación con la embajadora Vicky Huddleston. Usted tiene 25 años de experiencia con Cuba. ¿Cómo fue la primera vez que conoció a Fidel Castro? Ah, esto nunca lo olvidaré. Fue en 1991. Yo estaba con una delegación del Departamento de Estado en una celebración en el Palacio de la Revolución. Fidel Castro me reconoció porque yo había estado en Cuba muchas veces. En ese entonces, yo era directora de asuntos cubanos en la embajada estadounidense. Cuando me vio, me preguntó, ¿Y tú quién eres? ¿La esposa de alguien? Yo estaba muy avergonzada porque las delegaciones de todo el mundo me estaban viendo. Entonces, me levanté y respondí, no, yo soy la directora de asuntos cubanos. Fidel esperó que hubiera silencio para que todos oyeran su respuesta y dijo, ¿ah, sí? Yo pensaba que yo era el director de asuntos cubanos. En esos años en que estaba colapsando la Unión Soviética y pasando tantas transformaciones, ¿usted llegó a pensar que el régimen cubano iba a sobrevivir hasta hoy en día? No pensé que llegaría al 2018, pero nosotros los hemos ayudado. El embargo ha dificultado que lleguen a Cuba radio, televisores, la Internet, y eso le ha permitido al gobierno cubano controlar el acceso a la información de sus ciudadanos. De hecho, una de las mayores confrontaciones que tuve con Fidel fue con respecto a la distribución de pequeños radios AM, FM a activistas de derechos humanos. Llevan 50 años de una política punitiva que no ha funcionado. Si queremos derechos humanos en Cuba, la solución es la apertura económica, darle una oportunidad a los cubanos de tener algo de dinero para que puedan alcanzar su potencial. Usted también tuvo un rol protagónico en el caso de Elian González. Cuéntenos de eso. Sí, ocurrió justo después de que yo llegara a Cuba en el año 2000, enviada por el presidente Clinton. El pequeño Elian González fue hallado flotando en las costas de Florida luego de que su madre muriera intentando llegar a Miami. De inmediato se convirtió en una gran batalla. El padre de Elian lo quería de vuelta en Cuba y yo sugerí que, de acuerdo a la legislación internacional, debíamos enviarlo de vuelta. Pero el presidente Clinton cometió uno de los mayores errores de su gobierno al dejar que fueran las cortes las que tomaran la decisión. Eso prolongó el conflicto por seis meses, lo cual Castro aprovechó para organizar grandes manifestaciones por Elian y revitalizar su revolución. Una vez más, las políticas de Estados Unidos le permitieron a Castro ganar simpatías a nivel mundial hasta que Elian fue enviado de regreso a Cuba. Otra área muy interesante es la política de Cuba con respecto al resto de América Latina ir especialmente con Venezuela. ¿Hubo algún momento, algún evento en el cual usted sintió que estos dos países iban a tener tan estrecha relación, Cuba y Venezuela? Yo llegué a Cuba en 1999. Ya Fidel Castro tenía una estrecha relación con Hugo Chávez y eso le permitió a Cuba salir de la enorme recesión en la que estaba desde la caída de la Unión Soviética. Recuerdo un partido amistoso de béisbol al que acudí entre ancianos cubanos y un equipo de Venezuela. Hugo Chávez era el lanzador de Venezuela y Fidel Castro el mánager de Cuba. Pero cuando los venezolanos llevaban la delantera, Fidel metió a jugar a los mejores jugadores cubanos, a jóvenes con barbas blancas postizas y Cuba ganó. Ya ahí se podía ver la cercanía entre los dos líderes, a pesar de que Castro no quería perder ni contra su amigo Chávez. Por eso, no me sorprendió que Chávez permitiera tanta influencia cubana en su país, porque él admiraba a Fidel. Y ahora con Maduro, la Cuba de los Castro es el modelo a seguir. La relación entre Estados Unidos y Cuba está llena de sorpresas, de accidentes, de sucesos inesperados. Uno de los cuales acaba de suceder y lo vimos en la introducción a este programa con el caso del ataque sónico en contra de funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en La Habana. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué cree usted que pasó ahí? No estoy segura de que tal ataque haya existido. Mi teoría ha sido que se trató de un problema con dispositivos de audio. Pero Marco Rubio y cubanos americanos conservadores usan esto de excusa para modificar las políticas de Estados Unidos. Esencialmente, se cerró la embajada de Estados Unidos en La Habana. Hay un personal mínimo que no puede siquiera reportar lo que ocurre en el país en medio de la importante transición que se está viviendo. Los rusos y los chinos están expandiendo sus intereses en Cuba, mientras nosotros tomamos medidas en contra de nuestros intereses y en contra de los intereses del pueblo cubano. La embajadora Vicky Huddleston es quizás la diplomática de Estados Unidos que más experiencia tiene y más roles ha jugado en definir la relación entre Estados Unidos y Cuba. Ella es la autora además de este libro que acaba de salir Nuestra Mujer en La Habana. Muchas gracias, Embajadora. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. En nuestra popular sección de Genialidades Memorables, exponemos a un líder, a un líder que intentando buscar el apoyo del pueblo terminó haciendo llorar a una niña. Vaya genio, ya verás. Tenemos una inmensa colección de fotos como esta. Los políticos lo saben. Los niños humanizan y aún los piranos más horribles retratados con niños comunican una realidad o una imagen un poco menos dura de la que normalmente tienen. Compartir y ser retratados con niños, ya sea los propios hijos o los de otra persona, puede hacer que sean visto con figuras más cálidas, inclusive amorosas, aunque no tengan ninguna de estas características. Eso parece ser lo que buscaba nuestro genio memorable de la semana, humanizarse a través de una niña. Se trata del líder turco Recep Tayyip Erdogan, quien tiene una gran pasión por la propaganda y por organizar masivos reuniones, masivos mítines para confirmar el apoyo popular y enardecer a las masas que lo apoyan. En uno de estos mítines, Erdogan trajo a una niña al escenario, pero digamos que la pobre no se fue nada contenta. Miren lo que pasó. Recep Tayyip Erdogan es un líder que inspira una profunda devoción entre sus más fieles seguidores. Pero no todos entienden este fervor nacionalista. Durante un reciente mítin, Erdogan subió al escenario a una llorosa niña vestida con el uniforme de las fuerzas especiales de Turquía. Aunque puede resultar sorprendente, los niños uniformados abundan en las masivas reuniones de este peculiar líder. Sin embargo, esta vez Erdogan fue más allá, presagiando un macabro futuro para la pequeña. Tenemos a nuestras fuerzas especiales aquí. Ella también lleva una bandera de Turquía en su bolsillo. Si muere como mártir, la cubrirán con una bandera Dios mediante. Está lista para lo que sea. El público irrumpió en aplausos. Pero la niña lo hizo en llanto. Imaginamos que a sus cortos seis años no sueña con ser una mártir. Los críticos encontraron la escena pavorosamente similar a la de otros líderes de la historia. Pero al parecer todo vale para el presidente turco. Siempre que sea por el bien de la patria. De hecho, este mitin particular buscaba aumentar apoyo para una nueva ofensiva militar de Turquía en contra de los militantes kurdos al norte del país. La operación, que ha dejado miles de muertos de ambos bandos lleva el irónico nombre de Ofrenda de Paz. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si usted sabe de algún político que haga llorar niños o de algún poderoso que haya dicho o hecho alguna tontería, por favor, cuéntenoslo. Use la cuenta de Twitter del programa arroba Efecto Naim o mi cuenta personal arroba Moisés Naim. Y para terminar el programa volvamos a hablar de diplomacia, aunque esta vez vamos a hablar de un tipo de diplomacia más ligera, un tipo de diplomacia que podríamos decir callejera. Durante años los gobiernos han recurrido a cambiar los nombres de las calles en los que se encuentran las embajadas de otros países. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, ya sea para enviar algún mensaje muy claro acerca de qué piensan de ese otro país o para causar irritación y provocar al país a quien es dirigido este acto de cambio de nombre en la calle. Parece raro, pero ya van a entender de qué se trata. Durante la Guerra Fría, las tensiones entre países no se limitaron a enardecidos discursos y a ofensivas militares. También se vieron reflejadas en las calles. En 1984, Estados Unidos cambió el nombre de la calle justo al frente de la antigua embajada soviética en Washington, D.C. a Sakharov Plaza. La movida fue en apoyo al activista Andrew Sakharov, que había sido detenido en Rusia. Esta tradición se retomó en enero de 2018. La calle de la actual embajada rusa fue rebautizada Boris Nevsov Plaza, en honor al político opositor, quien se rumora fue asesinado por el gobierno de Vladimir Putin. Pero los rusos no se quedaron atrás. Propusieron cambiar el nombre de la calle frente a la embajada de Estados Unidos en Moscú al muy sutil Callejón Norteamericano Sin Salida. Los estadounidenses parecen tener predilección por este tipo de diplomacia callejera. En 2017, el Senado propuso cambiar el nombre de la intersección en la que se encuentra la embajada de Cuba en Washington, D.C., Osvaldo Payá, en honor al fallecido opositor del régimen cubano. Pero estas prácticas se ven también al otro lado del mundo, incluso contra naciones que ya no existen. Las actuales tensiones entre Egipto y Turquía llevaron a que el gobierno egipcio buscara cambiar el nombre de cientos de calles que honraban al imperio turco-otomano, solo 150 años después de su salida de Egipto. ¿Quién lo iba a pensar? Cambiar de nombre de una calle como un acto de diplomacia. Muy interesante. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que sean divertidos. Como siempre, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quieren recibir todos los lunes en su correo electrónico lo mejor y más reciente de este programa, por favor, suscríbase a nuestro boletín a través EfectoNain.com Gracias por acompañarnos. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.